Buenas noches niños ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Hola, buenas noches Aquí Ahorita veamos Senia Carolina Grecia Maritza Solo la oigo pero no la veo No la veo Grecia José Daniela veo José Daniela Aguilar Gracias Aguilar González ¿Verdad? Así es Carlos Ernesto Estoy viendo también a Carlos Ernesto Tobías Estoy viendo Hola Rodrigo Eduardo Rojas Ahí lo estoy viendo Ilcia Buenas noches ¿Qué tal Ilcia? Bien, gracias Buenas noches Rodrigo Eduardo ¿Dónde estás? ¿Desapareciste? Aquí Ya te había escrito y apareciste otra vez Carlos Ernesto Tobías ¿Volvió a aparecer? Sí, acá estoy Lourdes Lourdes María Aquí, buenas noches Gracias Dejen por un ratito la cámara encendida Para que no se mueva Se mueve Lourdes Madre Ilcia Ya la había anotado Sí, Ilcia la había anotado Ahí está Francisquito Presente por la patria Vamos a ver Aquí soy yo Jocelyn Romero Jocelyn Rosemary Jaime Jaime Remberto Estamos Presente Buenas noches El goleador Estamos Buenas noches Walter Interiano Hola Don Walter Buenas noches ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios ¿Y usted? Bien, gracias a Dios Aquí, miren Qué bueno Qué bueno Buenas noches Rodrigo Joel Creo que ya te había dicho, Rodrigo Sí, buenas noches Varias veces, Rodrigo Joel No, Rodrigo No, no, no No te había mencionado El otro Rodrigo, creo Sí Sí, Rodrigo Ya estuvo Y sí José Daniel Se me desapareció Aquí estoy Vamos a ver José Daniel Aquí estás José Daniel Márquez Márquez Sí Correcto Carla María Estoy viendo ahí en chiquitito Carla María Gente ¿Qué tal? Lillian Elizabeth Ahorita Carla María Este Lillian Elizabeth Vamos a ver Lillian 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 Elizabeth A Lillian Michel Como que la escuché Por ahí Al inicio No, ¿verdad? Diana Carolina Sí A usted sí La había puesto De los primeros Gracias Diana Carolina Los primeros Este Grecia Grecia Ya estuvo A ver Jocelyn Rosemary Ya estuve Ya lo detenía También Jacqueline Roxana ¿Qué tal Jacqueline? ¿Qué está? Estoy enfermita ¿Qué tiene usted? Yo sé que con calentura Y dolor de cuerpo Estoy Ay Dios santo ¿Ustedes los cambios de clima? Quizás sí Primero Dios Porque ya se puso Las cuatro cincuenta vacunas Que le ponen a uno Todavía me faltan Algunas Ah, le falta todavía Sí Ay, primero Dios Que no sea nada malo Sí, gracias Sí Primero Dios Que no Vaya Me avisan Alguien Vale, voy a decir A ver si alguien está Flor de María Muñoz Hola, buenas noches Flor de María Hola, Flor de María Ya me la estaba saltando Glenda Noemí Apareció No Yaneta Abigail No Buenas noches Soy Liliana Michelle Cortés Hola Liliana Hola, buenas noches Liliana Michelle Vamos a ver Liliana Michelle Ah, es que Lilian Elizabeth Había puesto Sí, Liliana Michelle Aquí está ya Gracias Quiero ver quién más no tengo Yaneta Abigail Aquí, buenas noches Hola Yanet ¿Cómo están? Hola Bien, gracias Qué bueno Josué Samuel No va Leticia Esperanza María de los Ángeles No ha venido María de los Ángeles No la he visto Díaz Ardón Ahí está María Ah, hola María de los Ángeles Buenas noches Buenas noches Natalie Beatriz ¿Cómo que nunca vino? Y Simón Nos ha venido Simón ahora Simón Qué raro se le ve la pantalla Ahí ni a María de los Ángeles Sí Mira, ahorita estamos de cabeza Está jugando con la pantalla ¿Y qué está haciendo? Le dio vuelta Que está en el espacio Ya debe estar usted Hasta me mareé cuando la vi Sí, yo también De cabeza, mira Perdón Que se me ha configurado La cámara Híjole, pero quizá Está en el espacio Usted Qué raro Ahora está Sí, ahorita Es raro Como que es Es como que es una ¿Cómo se llama? Aquel negativo Ok Vaya, ahora lo vamos a compartir Bueno, comenzamos la última unidad, niños Como cantaba Fran Sinatra El final Se acerca Así que ya Lo vamos a dejar tranquilos Es aquí Vamos a la A la última unidad Este tema que vamos a ver ahora Es algo extenso Y este Es probable que no lo terminemos hoy Lo continuamos mañana El material que ustedes tienen ahí Les refleja un poco La creación de una campaña En Facebook La verdad que Si uno Traveseando ahí Aprende esas cosas Pero yo voy a ir un poco más allá De lo que esté en el material Yo Este He pensado que Si queremos ser Competitivos Y productivos En el mercado Y a largo plazo Como lo hemos venido hablando Este Y no solamente transar en internet Sino que verdaderamente hacer marketing Tenemos que aprender a hacer un verdadero plan de marketing digital Les entrego aquí una parte de Este Un material didáctico de una maestría que tuve Y este Este está en internet Está muy bonito Fíjense Si lo pueden bajar Si ustedes quieren Se llama guía estratégica de marketing digital Es de una compañía que se llama Tor Walker Esta Tor Walker Este Ellos son una empresa especializada en escucha y redes sociales Están aliadas de Nielsen Y de otra serie de compañías de investigación Que también este Hacen BI Inteligencia de negocio Y cosas así Así que Yo les sugiero que si la Pueden tener ahí No es muy largo el libro Es como una especie de Si es Digamos que una guía práctica Son alrededor de unos 50 páginas Creo yo se leen un rato Por si ustedes también quieren bajarlo ¿Verdad? Y se los dejo ahí también Lo veo bastante interesante Y sobre todo es De Shoto Para que lo podamos tener Así que Este Les dejo esos dos ¿Qué hemos venido hablando? Recordemos nuevamente El concepto de marketing digital Que da la Deado Oliver Y esparragosa En su libro Gerencia de marketing Ellos mencionan Como lo habíamos dicho Que el marketing digital Es la implementación De ese conjunto de herramientas Tácticas y estrategias comerciales En el entorno digital Lo que va a buscar Es incluir Espacios relevantes Donde el usuario Puede intervenir Con nosotros Es decir Interactuar con nosotros Buscando conexión Buscando lealtad Y mejorar la relación Y la experiencia Con el cliente Es decir En pocas palabras Salir del ámbito Eminentemente transaccional Y pasar a un ámbito Más relacional Que es el objetivo Del marketing Y yo lo he venido diciendo Y lo sigo insistiendo Mucha gente Hace publicidad digital Mucha gente Hace negocios Por internet Pero eso es diferente Hacer marketing digital Marketing digital Puede incluir Todas estas cosas Pero con un propósito Una estrategia Y una meta Bien clara Así que por esa razón Es que Entramos al mundo De las dos dimensiones De marketing La dimensión estratégica Hay dimensión táctica O operativa Que se le llama también El marketing estratégico Está planeado En realidad Para largo plazo Se seleccionan mercados A largo plazo Y se busca el posicionamiento De la marca Que no se logra De la noche a la mañana Sino que es Con mucho trabajo Con mucha creatividad Y sobre todo Teniendo metas claras Como le hemos venido hablando Y el marketing táctico Operativo Son estrategias De corto plazo Déjame ver Que alguien se le activó El micrófono Ahí Ahí está Entonces El marketing táctico Operativo Son estrategias De corto plazo Donde se utiliza mucho El marketing mix Herramientas de control Etcétera Que busca Amarrar los planes De corto plazo Generalmente de un año A los planes De largo plazo Eso es lo que hemos venido Hablando Otra cosa Dijimos es que Hablando ya específicamente Del marketing operativo Las principales consideraciones Eran Que teníamos que asegurar Nuestra participación En el mercado En pocas palabras En el corto plazo Eso es lo que busca El marketing operativo Es decir Que la oferta actual De productos Sea comunicada Y llevada A los clientes Que se necesiten ¿Verdad? En las condiciones competitivas Más ventajosas Posibles Las principales características Es que tienen Un horizonte De corto o mediano plazo De uno a tres años Máximo Se ejecuta En el día a día En el mercado En el que uno participa Y generalmente Si hablamos De los altos mandos De los medios Mandos Es realizado Por los altos Por los mandos Medios de las compañías Jefatura Las gerencias Pero en nuestro caso Como somos Hacemos Sábelo todo Y lo hacemos todo Nosotros hacemos todo La idea De este marketing operativo Es que al final Permite el control De los planes De corto plazo Que se van estableciendo ¿Y cómo se lleva a cabo? Dijimos El marketing táctico Operativo Bueno A través del plan De marketing Generalmente Establecido anualmente La ejecución Del mix de marketing Y el establecimiento De los métodos De control adecuados Entonces Hoy nos vamos a enfocar En el plan de marketing La idea es que Comencemos a desarrollar planes Si ustedes quieren Tal vez No de un año Pero por lo menos De seis meses Que nos permiten ir Orientando nuestros esfuerzos Y teniendo una cultura De planificación Al final Lo que se va a buscar Es Permitir Esa cultura De planificación Que nos ayude A obtener resultados Específicos Con una Meta bien clara Y con estrategias Bien definidas Con un horizonte Más amplio Posteriormente Pero Hay que comenzar Con algo Y lo primero Es planificar Yo creo Que ustedes Cuando se metieron En esta cuestión Lo primero Que hicieron Es planificar Su tiempo Planificar Sus recursos Planificar Dónde ir Etcétera Etcétera Todas esas cosas Son parte de un plan Y generalmente Uno pasa planeando Lo que pasa Que no lo ve Porque lo hacen El día a día En el caso Del negocio Esto es mucho Más importante Porque implica La inversión De recursos Implica El establecimiento De ciertos Presupuestos Y sobre todo Lo que queremos Es ganar más Y hacer crecer Nuestros negocios En ese sentido Este es el concepto Que tenemos De marketing digital Primero Es un documento Yo aquí Quiero que lo vean bien Está bien Muchos de nosotros Estamos acostumbrados A tener nuestro Plan en la cabecita Y no es malo Pero lo mejor Es dejar plasmado Esto en un documento Y este documento Lo que va a buscar Es Puede ser digital O impreso Como ustedes quieran Pero marca los pasos De la empresa Eso es lo que hace Es una ruta Es una ruta Es una guía De ruta Hacia donde voy Y lo que hace Este documento Es Marcar los pasos Utilizando La estrategia Que hemos planeado O las estrategias Que hemos planeado Los canales De distribución Donde queremos participar Y aquellas herramientas Digitales Que nos parecen Más apropiadas La idea Es alcanzar Estos objetivos En un plazo Determinado de tiempo Y aquí Es donde uno Se sienta A pensar Cuánto Podría llegar A ganar Cuánto Quisiera llegar A ganar Y cuánto Podría ser El horizonte Del mercado Hay un montón De técnicas Es decir Hablar De plan De marketing En la Esfera Tradicional Es Vuelvo a insistir Quizás un ciclo De universidad Bueno En la UCA Hay dos planes De marketing Plan de marketing Uno y plan de marketing Dos Para los técnicos Se les da uno Que se llama Seminario de mercadeo Que básicamente Es un plan de marketing Pero Lleva su tiempo Estudiarlo Aquí vamos a tratar De dos lecciones A lo sumo Primero Dios No pasemos a la tercera Este Tener Los pasos claros De cómo ustedes Se pueden sentar Con sus socios Y que lo tienen Ustedes mismos Con alguien Que nos ayude A trabajar Y a sentarnos A determinar El proceso Más sencillo Práctico Y de acuerdo A nuestros Conocimientos De mortales Porque no somos Expertos En esto Pero que nos ayuden A guiarnos Sobre todo Y establecer Una ruta clara Hacia donde queremos llegar Entonces Este es el concepto De marketing digital Que tenemos Como documento Estratégico Que marca los pasos Que vamos a tener ¿Cuáles son Esos pasos? ¿Qué pasos Debemos de seguir Para Para establecer Un plan De marketing digital? Bueno Tenemos que comenzar Con un análisis De nuestro entorno ¿Verdad? Ya vamos a ver Las herramientas De análisis Que tenemos Pueden haber más Y de hecho Si ustedes Cuando ustedes Vayan leyendo Esos libros Que se les ha puesto ahí Se van a dar cuenta Que hay muchas más Herramientas de análisis No es la única Pues Pero aquí se les dan Algunos Algunas ideas Segundo Es que tenemos que Definitivamente Definir Una ventaja competitiva Ya vamos a aclarar El concepto Y cómo lo podemos hacer Y los tipos de ventaja Competitiva Que existen Pero ¿Qué es lo que nos va a permitir La ventaja competitiva? Bueno Nos va a permitir En pocas palabras Ver Cómo podemos ganar La ventaja competitiva Se ve en todos los ámbitos De hecho En el fútbol Eso se ve muy seguido ¿Cuál es mi ventaja competitiva Sobre otro? Hay equipos Que tienen muy buena técnica Hay otros equipos Que tienen más velocidad Hay otros equipos Que tienen más fuerza Y esas son ventajas competitivas Entonces Lo que te permite Una ventaja competitiva Es explotar Tu ventaja Sobre un adversario O sobre un mercado En este caso Y esto así es El problema En muchas ocasiones Es que No lo identificamos A veces Ni siquiera sabemos Cuál es A veces el mercado Nos identifica Con cierta ventaja Y nosotros Nos damos cuenta Y el otro punto Más difícil Es que Ni siquiera nosotros Queremos llegar a tenerlo Cuando yo le preguntaba Cuando yo le preguntaba A varias gente Emprendedores también Un poco más grandes Que nosotros Quizás ya con un poquito Negocios más grandes Les decía ¿Por qué se quiere distinguir? ¿Cuál va a ser Su ventaja competitiva? Entonces me decía Bueno yo quiero vender de todo Eso es bien difícil Porque Es difícil Que Hasta a los grandes Les cuesta eso Que la gente Me distinga Por lo que yo quiero Por lo que yo quiero dar Y si quieres vender de todo Entonces No distingas Porque vender de todo Sino por el buen servicio Que das Que es distinto ¿Verdad? Y ese es el El tipo de cuestiones De las que a veces Nos topamos Cuando damos asesoría Cuando platicamos O cuando platicamos Con muchos Emprendedores O empresarios Antes era Hace unos años En este país Y en los mercados Era muy sencillo Definir ventajas Competitivas Los competidores Generalmente eran pocos En cada uno de los De los mercados Donde se competía Eran bien pequeños Hoy es mucho más difícil Otro punto bien importante Es que el consumidor Era menos informado De lo que es hoy Por lo tanto Recibía lo que se le daba Y si no miren un caso Ustedes Porque están cipotes Pero En este país No se consumía buen café Este país Este El mejor café Se iba afuera ¿Verdad? Nosotros no tenían Las posibilidades De Los cafés Que generalmente Consumíamos Como mortales Alvadoreños El café Que quedaba Lo último Pues aquí no Y muchos nos decían Ah el café Que tomamos nosotros Mi abuelita le decía Agua chile En realidad no tenía sabor A café Era una más agua Calientita Endulzada Bien buena Pero no era café Eso cambió Cuando los mercados En el exterior Se complicaron Y los productores Volvieron a ver Al interior Para dejar mucho Producto bueno Aquí Porque en realidad En realidad Producimos buen café Entonces Este Ese es el problema Cuando uno No Cuando los mercados Esa era la ventaja Más bien dicho Cuando los mercados Eran poco conocidos Y los mercados Simplemente tenían Pocos competidores Y aceptaban Lo que venía Pero eso no está pasando Hoy Hoy las personas Pueden recibir productos Casi de cualquier parte Del mundo Tienen información De productos Casi que en cualquier Parte del mundo Y esto lo hace Un poco más complejo Para poder Entender y definir Nuestra ventaja competitiva La otra es Elaborar un FODA Por si ustedes Nunca O DAFO Se le llama también Que es lo mismo Que son Son las iniciales De fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Vamos a hablar Algo acerca del FODA Más adelante Y cómo el FODA Nos puede ayudar Más que en establecer Un listado De cosas para llorar Y cosas para alegrarnos Es Cómo esto Nos puede servir De punta de lanza Para lograr Crear estrategias Buenas Después Viene el establecimiento De los objetivos ¿Verdad? Aquí objetivos y metas Que son claves Fíjense que Aquí es bien importante Porque Nosotros En un plan de marketing Ya en firme Uno debería De establecer Sus objetivos Hasta conocer Dónde está parado Y estas primeras Tres etapas Nos permiten Definir Dónde está parado ¿Por qué? Porque parte De los objetivos Vamos a ver Cómo establecer Objetivos realistas Es entender Dónde estamos Porque si no Ocurren dos cosas Una cosa Que puede ocurrir Es que O los objetivos Dale Este Licenciado Este Tal vez Igual No 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 Se va a alcanzar A ver Eso Pero ¿Cuáles serían Los Yo sé que es El FODA Pues si Mi pregunta No es respecto A que es FODA Si sé que es FODA Me preguntaba ¿Cuáles serían Los parámetros Del FODA Para Para una empresa Ejemplo Voy a retomar Las plantas Para una empresa Que vende Para un emprendimiento Que vende plantas Que no va a ser el mismo Para una empresa Que vende servicios Contables Entonces ¿Cómo encontrar Los parámetros Para hacer ese FODA Tanto para una empresa Este De servicios Como para una empresa Que venda un producto Específico Van a ser diferentes Obviamente ¿Verdad? Pero ¿Habrá algún libro O algo que nos recomiende Usted Para poder Elaborar esa matriz? Claro Con gusto Con gusto Frank Pero Ya te tengo Un poco la respuesta Estos dos Pasos previos Nos van a dar Los Los inputs O los elementos Necesarios Para crear el FODA Estos dos El entorno Y la ventaja competitiva Ya vamos a ver cómo Vamos a hacer uno por uno Y se van dando cuenta Y si es posible Hacemos un ejercicio Ojalá se pueda ¿Verdad? Ya lo van a ver Ahora Viene el establecimiento De las estrategias De marketing online Fumarse una estrategia Es lo más chivazo Que puede haber Y si ustedes Se pueden fumar una Perfecto De hecho El libro este Que les estoy hablando De Top Walker Creo que es Ese libro Esa empresa Dice El impacto Y la creatividad Que tiene Fumarse la estrategia Sin embargo Yo le voy a generar Acá Dentro de esto Tres estrategias Genéricas Tres o cuatro Me parece que Que les traigo De marketing online Y Y de dónde Pueden salir ¿Verdad? Les traigo Alguna idea Para que lo tengan En cuenta Antes de Del tema Porque plantearse Una estrategia En realidad Todos nosotros Somos estratégicos En algún modo Pero a veces Uno lo que le cuesta Es cómo plantearlo ¿Verdad? A veces se plantea Como objetivo A veces no Es decir Ese es el tema Más difícil Por eso es que Se traigo Algunas genéricas Aquí para que Ustedes las vean Y Y de ahí Tomemos Alguna decisión Entonces Este Después El siguiente Encontrar O seleccionar Más bien dicho ¿Qué herramientas Del marketing online Me van a servir Para desarrollar Estas estrategias Cumplir los objetivos Con esa ventaja Competitiva Que voy a tener ¿Verdad? De eso se trata ¿Y cuáles van a ser Esas herramientas? Bueno ya las vimos Al final de ellas Marketing de contenidos Y un montón Aquí es donde Nosotros hacemos Una especie de Cómo explicarles Cómo cuando Va Le voy a poner un ejemplo Mi objetivo es Yo trato de poner Ejemplos hasta ridículos A veces Pero son los que se me ocurren No es en el momento Mi objetivo es Perder peso ¿Verdad? Ese es mi objetivo Mi estrategia es Bajar por lo menos Unos Quiero ser Unos tres Unos tres libras mensuales Digamos A través de buena Alimentación ¿Verdad? Esa es mi estrategia ¿Qué herramientas cuento? Bueno En primer lugar Cuento con una dieta En segundo lugar Cuento con Lo que nunca tienen Las dietas Comida normal No sé si te les pasa ¿No? Las cosas más Es que todavía Me ponen cosas Que no hay aquí Entonces ¿Qué habichuelas? Que un montón de cosas Yo no lo encuentro Póngame frijoles Arroz ¿Qué cosas puedo comer? Le digo a los nutricionistas Que de verdad Pueden encontrar Pues normalmente Un mortal como yo Y no que tengo Que andar rebuscando O que aparecen en internet Entonces Esas herramientas ¿Qué otra cosa tengo? Bueno Tal vez no tengo La posibilidad De ir a un gimnasio No me alcanza La plata Pero si tengo La posibilidad De salir a correr A caminar ¿En dónde? En este Entonces Toda esa herramienta Que yo agarro Y hago una mezcla De todas esas Para desarrollar La estrategia Y para cumplir El objetivo Ah pues así vamos a hacer Aquí Todo ese montón De estrategias Que hemos visto ¿Cuáles nos van a servir? O les van a servir Como he dicho A ustedes Depende de la necesidad Para alcanzar El objetivo Y por último El seguimiento Y el control Que ya es el último Tema que vamos a ver Entonces Estos son los pasos Vamos a verlos Uno por uno En este momento Y comenzamos Con ver El análisis del entorno Eso es lo primero Es decir Tenemos que ver Dónde estamos parados Entonces Hablemos del análisis Del entorno El análisis del entorno Pasa por entender Las siguientes variables Tenemos que comenzar Revisando Estas variables Primera variable La situación digital De mi empresa Esa es la primera variable ¿Cuál es el marketing digital? Entonces Yo lo primero Que tengo que entender ¿Cuál es la situación Digital De la empresa O de mi negocio En este momento? ¿Cómo lo voy a ver? Bueno En primer lugar Tengo alguna reputación Online ya Y cuando se dice Reputación online No quiere decir Like Y todo eso Sino que tengo que ver Incluyendo Si hay noticias Acerca de mí Si hay comentarios Si hay opiniones ¿Cómo son esas opiniones? Eso es súper importante ¿Por qué? Porque si yo pretendo Desarrollar marketing online Y mi reputación online Está por el suelo Pues tengo que comenzar Primero Revisando Cómo mejorar Esa reputación online Que ya puede ser Es decir Cumpliendo lo que prometo No soy político Así que Cumplo lo que prometo Como empresa Atendiendo clientes Insatisfechos O revisar la situación De ciertos clientes Que a veces Solo quieren fregar Pero buscar Cómo Cómo Demostrar Lo contrario ¿Cuál es la imagen Que proyecta actualmente? Aquí hay un tema De percepción Que es súper importante Porque Hay dos conceptos En esto El concepto de imagen Y el concepto De identidad Identidad Es como quiero Que me vean Yo soy así Esa es mi identidad Estoy hablando Desde el punto de vista Marketing Relacionista No estoy hablando Desde el punto de vista Filosófico Que me pueden decir ahí La identidad Es un gran concepto No Si no desde el punto de vista Marketing Relacionista La identidad Es como quiero Que mi marca se vea Pero la imagen Es como se proyecta Cómo me ven Entonces Tengo que entender Cómo se proyecta actualmente Y esto a través de esto Y preguntarnos ¿He invertido En estrategias de SEM? ¿Ya pagué Algún Algún billete Ahí saqué Invertí ¿Qué resultados tuve? Mejoré Mi reputación Mejoré Mi tráfico ¿Qué he tenido? ¿Cuál es la posición Orgánica De búsqueda En las En los motores De búsqueda Normales? O sea La búsqueda orgánica Es decir Si ponen Mi empresa ¿Dónde aparezco? Aparezco En las primeras Cinco Diez Quince Veinte O ni siquiera Aparezco Eso Voy a entenderlo Tengo Actualmente Una página web Donde pueda Donde la gente Llega Todo eso Es de contestárselo Uno solo Pues Aquí son cosas Nosotros Contamos ahorita Con cuentas En redes sociales Cada cuánto Estoy revisando Esa red social En cuanto a A lo que está Interactuando La gente Conmigo O simplemente Hay muchas Empresas Y bien chistoso Porque Conozco una empresa Grande Estoy hablando De una Pyme Estoy hablando De un trozo De empresa Grandísima Empresa Que tenía Años De no ver Sus cuentas Sociales Todas las Bandías Y todo lo que Tenía ahí No se había fijado Claro Después retomaron El tema Y comenzaron A sacarle El provecho Y el millaje Necesario Pero La red social No es solo Para que esté allí Es para usarlo Entonces Ya tengo O es necesario Quizás Comenzar Con otra Es decir Todas esas son cosas Que tengo que analizar Y eso implica La situación Digital De mi empresa Estamos hablando De una situación Evidentemente digital Segundo Tengo que analizar Mi competencia Desde el punto De vista digital Bueno Vamos a hacer Marketing digital Cuando se hace Marketing Tradicional Uno analiza La competencia En términos generales Aquí sería bueno Hacerse Hay un montón De técnicas Para analizar La competencia Uno Se le llama El análisis De las cuatro esquinas Que es el análisis Es un análisis De Porter Que uno lo que trata De decir Qué está haciendo El otro Qué resultado Se está viendo En el mercado Qué percibo Yo trato de entender La competencia Yo trato de entender Su estrategia A partir de eso Por ejemplo En primera esquina Pongo Qué está haciendo Segundo Cuál es el resultado Cuál es el resultado Lo que yo veo Lo que yo alcanzo De ver Tercero Con qué lo está Haciendo Y al final Cierro con una estrategia Que intuyo Que esa es la estrategia Yo no voy a saber La estrategia Porque no me lo va a decir Pero es una Un análisis Que busca entender Qué está haciendo Y por qué A través de lo que Está A través de las cosas Que se ven Eso es lo que busca El análisis De las cuatro esquinas Pero eso generalmente Se ve en marketing Tradicional Pero en marketing Digital Aquí es de buscar Qué está haciendo El otro En internet También Ahora No consiste En buscar solamente Aquellas empresas Que hacen exactamente Lo mismo que yo Sino aquellos negocios Que cubren Las mismas necesidades Un ejemplo puede ser Yo tengo una venta De hamburguesas No me voy a ir a ver Lo que está haciendo Wendy Burger King McDonald O cualquier otra Empresa de hamburguesas Lo mejor es ver Lo que hacen Todas las empresas Que hacen comida Rápida O lista Por ejemplo Hasta la caquería La pucería Mister Don Todo lo que hacen ellos Porque en última instancia Se convierten En sustitutos míos Entonces Si yo me dedico Solamente a aquellos Que hacen la misma cosa Es probable Que me quede corto Es mejor ver Qué está haciendo En internet Todas esas empresas Que cubren necesidades Similares Entonces Los primeros Criterios Los principales Criterios de investigación Ahí pueden ser Qué productos Están ofreciendo En el mercado Ellos Cuál es su rango De precios Cuál es su área De acción Se quedan Solo en San Salvador Lo que se llama Cobertura Abarcan Todo el territorio Nacional Están exportando Todo eso Todo eso se ve La venta La hacen La venta online La hacen vía web Se tienen una Una tienda Electrónica ¿Verdad? O lo hacen por WhatsApp Tienen redes sociales ¿Cuáles pueden ser? Estamos viendo Que sean sus principales Estrategias ¿A dónde se están Enfocando? Es decir Ese tipo de De preguntas Escritas Nos ayudan Por eso de aquí Fran Va saliendo El Foda De aquí va saliendo El Foda Porque aquí estoy Determinando yo Como es un análisis Bien honesto ¿No? En qué cosas Soy fuerte O en qué cosas Puede estar siendo débil O cuáles podrían ser Mis oportunidades ¿Me explico? O sea que aquí tomo La una Tomo un lado De la matriz ¿Verdad? Esto sería Correcto Aquí están El otro lado El otro lado De la matriz Me baso en el tiempo ¿Verdad? Ya sea Seis meses Tres meses Que se yo Pero esto sería Como el lado derecho Para poder ver Para lo que voy a medir Lo que voy a comparar Correcto Porque aquí está uno Ya Centrándose uno ¿Dónde está parado En el tema digital Y cómo está tu competencia? Acuérdense que Bueno ya vamos a llegar Al FODA Pero acuérdense que El FODA Tiene dos ejes En realidad Un lado externo Y un lado interno ¿Verdad? En el lado interno Están mis fortalezas ¿Verdad? Y mis debilidades Esas son cosas internas Y en la parte externa De la empresa Están mis oportunidades Y mis amenazas Entonces Esas son las dos En realidad Son las dos Los dos ejes Que tiene Una parte interna Controlable Y una parte externa Podría ser Hasta cierto punto Incontrolable Pero sí Full externa Pero la parte interna Son mis fortalezas Que es la parte fuerte Y mi debilidad ¿Verdad? Que eso es mío Yo lo puedo arreglar Pero en la parte externa Están las oportunidades Que ya debe vender de mí Si las aprovecho ¿No? Y mis amenazas Que eso sí Solamente las administro Entonces Este Y de todo esto sale Más la ventaja competitiva Que ya la vamos a ver Y la última variable Son tres variables En realidad La situación digital De la empresa El análisis De la competencia Desde el punto de vista Digital Y mi mercado O público potencial ¿Cuál es mi mercado Potencial Al que voy a alcanzar? Claro Aquí está parte De la actual Pues porque Me baso en algo Si yo ya tengo un negocio Pues me baso en algo Entonces Aquí es de entender Y aquí mire Que bueno Que cuando uno dice Consumidor Uno lo dice bien general Pero yo sugiero Que entendamos Esos tres elementos El chopper El chooser Y el user Chopper El que suelta la papa Chooser El que selecciona Y el user Es el usuario Entonces Los mensajes de comunicación Son diferentes Son diferentes Depende a quién Me quiero dirigir Y yo les ponía El caso Pues del pañal De bebeba O incluso Los pañales de adultos Otro caso Pues el chopper Es el El pariente El chooser Es el cuidador Generalmente Y el user Es el viejito La señora O la persona Ya que no puede moverse Y que lo usa Igual pasa con los bebés Igual pasa con los niños Que tienen juguetes Ellos son los usuarios Y ahora El chopper En muchas ocasiones Pasa sobre los deseos De los otros dos Y fíjense bien Cómo es de yuca Esto Esto Ya les estoy dando Una clase Que es el principio básico Del chopper marketing Actual Pero este Este lo voy a deber Pero más a plitud Pero el chopper marketing Actual Tiene una premisa Yo voy sobre mi chopper Porque el chopper Si son diferentes personas Puede pasar Sobre el Sobre los deseos Del chooser Y el user Y un ejemplo Pues un cipotío Puede querer dulces O puede coger Juguetes en el supermercado Todos los niños Que lo llevan al super Quieren un juguete Siempre Pero si yo no tengo pistón No se lo compro El chopper es el que manda Aunque le estén dando Publicidad al niño Que se lleve el juguete Entonces Y lo segundo Es que puede ser La misma persona Pero el estado mental Es distinto Es distinto Cuando están Cuando están De chopper De chopper Y de users Y de Y de chusers Son diferentes Los estados mentales Está comprobado Y yo le voy a poner Un ejemplo Frank ¿Qué sucedería Si yo te digo En este momento Frank Dejemos tirado Y nos vamos a la A la hacienda real Con un vinito Y un buen corte De carne Con una entraña Frank ¿Qué dirías? Depende del día Depende del día Yo te digo Yo te digo ahorita Frank Dejamos tirado Todos estos hermanos Aquí Y nos vamos Con un vinito Y un buen corte De carne En entraña ¿Por qué? Yo invito Frank Yo invito Tú vas como user Tú vas como user ¿Pero qué pasa Frank? Si vas tú solo Y te vas a ir Echar una cena Así por así Y tú sos el chopper Ya No Ya Ya ves Que es la misma persona Pero el estado mental Cambia Es diferente Es diferente Entonces Por esa razón Es que hay que Identificar los tres Si los tres son los mismos Incluso hay que Identificarlos Inviten Dice Lilian Vamos Lilian No hay problema Entonces Ven que es distinto Entonces aquí Tengo que identificar Variables como El sexo La edad Los niveles socioeconómicos Que son súper importantes También tengo que entender Dónde están ¿Por qué? Porque si ofrezco algo Si una oferta de productos Tengo que saber Que si el mercado Es regional O global Incluso Tengo Y hago una promesa De entrega Tengo que tener Los recursos Para hacer esa entrega No puedo así No más Y si no Me quedo en un mercado local ¿Verdad? La otra variable Que hay que entender aquí Es cuáles son las razones De elección de un producto Un producto Como lo que vendemos Es la calidad Es el servicio La rapidez La exclusividad Puede ser El precio La moda La utilidad La necesidad Etcétera Etcétera Entonces Es de sentarse A pensar eso Y también aquí Están nuestras oportunidades Hablando de las partes externas Otra pregunta Que hay que hacer ¿Dónde Y cómo Buscan información? Ya casi nadie Busca en televisión Antes la gente Buscaba comerciales Pero Todavía vemos unos Bien genial Y ultra bien genial Que todavía El diario ¿Verdad? El periódico Todavía se revisa La televisión Pero la mayoría Están en la web En redes sociales Y el boca a boca Que en este país Como es tan chiquito Todo se sabe Entonces Ya de páginas amarillas Creo que ya desapareció Eso ya desapareció Y parece que había Una página web De páginas amarillas Pero También nadie La consultó Pero hay algo Que Ya no está funcionando Ya no funciona Pero algo que nunca Falla Es el boca a boca Y miren Los restaurantes Miren con comedores Miren Ya viste Pasaste ahí Que no sé qué Hay un comedor Que No me han dado Ni cinco Por serles Pero sí que se llena Y está sobre la Sobre la olímpica Que es el once once No sé cuántos han ido Que no hay ni parqueo Nunca ahí Y yo nunca había ido Y un amigo me dice Este Mira me dice Vamos a almorzar Que ahí está cerca Y Pues si almuerzo normal Vamos a ir a la Pampa Argentina Ni a la Hacienda Real Vamos a almuerzo De gatúbelo Entonces Allí vamos Hombre Si Que no sé qué Y les digo Varios nombres Si ya conocemos Varia gente ya lo conoce Y se llena Entonces Son unas colas que salen Y la gente Hace unas grandes colas De bufet De ahí Por un mínimo Cuatro bolitas Tres bolitas Ya va bien Comidito uno Y son un tamaño Plato Por lo menos El día que yo fui Un par de días Entonces Aquí yo Tengo que entender Cuál es mi mercado O público Potencial Y el que tengo presente Y entenderlo bien Porque de eso Me va a depender Comprender Dónde estoy parado Aquí es un análisis De la situación general Y de mi entorno Tanto Mío Como digitalmente Hablando A la empresa Como de la competencia Como en general De todo ese mercado Entonces Ese es el primer paso El análisis Del entorno Segundo Defino Mi ventaja Competitiva ¿Qué es Una ventaja Competitiva? Yo les tengo Aquí Hay un montón De conceptos Este De Santemés Es maestra De Fundamentos De Marketing Me gustó mucho Porque Muy práctico Y sencillo Hay otros Que hablan Naranca Sacra De Entonces Este me gustó A mí Dice que Es una diferencia Positiva Fíjense bien Diferencia positiva De mi producto Respecto al de la competencia Esta es una diferencia Mía Positiva De mi producto Con respecto Al de la competencia Esta diferencia Puede ser De varias cosas Por ejemplo Mejor calidad Menor precio Un excelente Sistema De distribución Que entregue rápido A tiempo Y Eficientemente La imagen De la marca Es una Es una imagen Competitiva Mi tecnología El equipo Humano Que tengo O sea Las personas Que trabajan Conmigo También Es una excelente Ventaja competitiva Entonces Esa diferencia Que hace que Mi producto O servicio Este mejor Que la competencia Es lo que le llamo Ventaja competitiva Y porque es importante Seleccionar mi Ventaja competitiva Porque la ventaja competitiva Me va a ayudar A posicionarme Como marca Como producto Como empresa Sobre el resto Si acuerdan Aquel emblema No me acuerdo Era Sakiro Creo Que decía Sakiro Para los que lo oyeron Gritarle a los diputados Hacía muchos años Así era En verdad Era bien Estresante Trabajar con él Entonces Él era El gerente General De la agencia De publicidad Y le habla Y le habla Al dueño Al gerente General De Sakiro En su momento Él tenía Una camioneta Patrol En aquella época Que casi nadie Tenía Estaba jovencito Estaban chiquitos Este Como hace 25 años Creo que fue eso Y nunca se me olvide Que agarró el teléfono Y le dijo Al gerente General Al presidente De Sakiro Mira a vos Le dije ¿Y cómo decir Que Tu emblema O tu Mensaje Es de que la palabra Es servicio Y el otro día Quise llegar el sábado Y ya había cerrado Le dije ¿Cómo es eso que es servicio? Cerra a mediodía Entonces Yo me hice Me quedó grabado eso Que lo que uno dice O agarra Como ventaja competitiva Tiene que sostener Por eso es que Para que Una ventaja competitiva Sea verdaderamente efectiva Tiene que tener Estas características Primero tiene que ser Sostenible en el tiempo Y por eso yo A veces Aunque el precio Puede constituir Una ventaja competitiva Yo a veces Les digo Está bien Si quieren mantener El precio Como ventaja competitiva Pero tienen que pensar Que tiene que ser Sostenible en el tiempo Y esto es difícil Sobre todo Para los pequeños Emprendedores Que no compramos Los grandes volúmenes Porque Walmart Se da este taco Porque Walmart No crean que de buena gente Sino porque Él sienta a sus proveedores Y les dice Vaya vos Necesito El producto Más barato Acá Si son huevos Si son papel higiénico Lo que sea Verdad Champú Lo que sea Necesito el producto Más barato Acá Me lo vas a dar vos No Que no sé qué Que no me dan los costos Va Está bien No hay problema Yo me voy con otro Y a quien le da Y como Todo el mundo quiere vender En Walmart Global Porque es donde más se factura Siempre encuentra Alguien A quien le da El mejor precio Y si no Ellos tienen su marca propia También Que le fabrica A alguien Por otro lado Para mantener esto Entonces Eso los hace Que su estrategia De precios bajos Sea sostenible En el tiempo Aún así Quisieron cambiarla En la crisis De los ochenta No de los Hoy de los dos mil Quisieron cambiarlo Un poco Porque se Travelleron un poco Porque la situación Se puso compleja Entonces Es bien importante Que sea Cual sea La ventaja competitiva Que queremos elegir O que hemos identificado Que podemos tener Debe ser sostenible En el tiempo Segundo Que netamente Esa ventaja Sea superior A la competencia Si es calidad Pues que de verdad Nuestro producto Se distinga Por la calidad Una ventaja competitiva De calidad Puede desarrollarse Y cambiarse En el transcurso Del tiempo Si Puede Pero requiere inversión Y requiere trabajo Y si no Miren el ejemplo De los De los De las marcas De vehículos Coreanas Pues Hace unos 15 años Nadie daba Ni cinco Por eso Miren cuánto Valencia Hyundai Y ahora Un Kia Y ya en Estados Unidos Y en Europa Ya se reconoce Como marcas Más baratas Casi siempre Que las japonesas Y que las propias Gringas incluso Pero ya se reconoce Como un Kia Bueno Entonces Ellos Trabajaron En mejorar Eso Y trabajaron En de verdad Demostrar Que podían Tener Cierto nivel De calidad Superior A sus competidores Pero hay que Trabajar en eso Y tiene que Distinguirse Otro Es que Mi ventaja Competitiva Tiene que ser Aplicable En situaciones Variadas Y esto Tiene que ver Con la sostenibilidad En el tiempo Porque si yo digo Que es precio Si es precio Pero solamente En estos productos Y no en otros Y eso no puede ser así Si es precio Va a ser precio Entonces Tengo que estar Listo Para que esta Ventaja competitiva Puede ser aplicable En diferentes situaciones Y lo último Es que Una imagen competitiva Que no esté Relacionada Al núcleo De mi negocio No va a lograr Posicionarse En la mente ¿Por qué? Si Coca-Cola Decidiese Que su ventaja Competitiva No está relacionada Al sabor Único De su bebida No tiene sentido Porque Lo que le hace Diferente Es el sabor Único De su bebida Dicen que Dicen Los chambres No sé si es cierto Que solo dos personas En el mundo Conocen la fórmula De Coca-Cola Y no pueden viajar Junto en un avión Es decir Igual que El algoritmo De Google Que es único En el mundo Y lo hace Tan rápido Y nadie Lo conoce Y está siendo Continuamente cambiado Lo conocen Uno o dos personas En el mundo Entonces Dicen No sé si es cierto O si será Chambre de ultratumba Pero Esta cuestión Implica Que esa ventaja Competitiva Me va a estar Va a estar Relacionada Con la naturaleza Y el núcleo De mi negocio Para poder Posicionarse ¿Qué tengo que hacer Con mi ventaja Competitiva? Pues Si esa es Mi fortaleza Si esa es Con lo que yo voy A competir Y a distinguirme A los otros Pues a sacarle provecho Probablemente Vuelvo a insistir Ya la tengamos Y no nos hemos Dado cuenta Pero Esto quiere decir Esto implica Hacerse un Examen Propio De lo que nosotros Ya tenemos Y con lo que nosotros Contamos Porque si no Nosotros No vamos a andar No vamos a saber Ni cómo establecer Una verdadera estrategia ¿Vale? No Entonces Algo que Que a mí me impactó De las De estos panes Por ejemplo No sé si los conocen Los choris ¿Quién no ha comido choris? Todos hemos comido choris Y a mí me encantó Que cuando Por un peso Uno comía De todo Con todo y Coca-Cola O uno Uno diez Creo que no me acuerdo Pero cuando le iban a subir No sé si diez o quince centavos Por los costos Hasta en el periódico Salió Entonces salió Que se disculpaban Con sus clientes Que tenían que subir Por esto y esto Y a mí me causó gracia Porque todos sabemos Que Un buen almuerzo Es un chorico Con una soda Y estuvo Rapidito Al mandado Y uno no tiene que gastar mucho Eso Es una ventaja competitiva De ellos Un buen producto Por el precio que se tiene Con un buen servicio Porque rapidito Le entregan el producto Y se lo lleva uno Eso hace la diferencia Entre este tipo de marca Que ya tienen una marca Y otro montón de gente Que también pretendía ser Hot Talk Entonces Ven que Pero ¿Cuál es el punto acá? Que han identificado En qué se quieren enfocar Entonces la ventaja competitiva Me ayuda Para dos cosas Primero Para entender Dónde pueden ir Mis estrategias Y segundo Para enfocarme Porque eso me va a ayudar A tener claro Cuál va a ser la estrategia En el que me voy a enfocar Y el último Característica De una ventaja competitiva Es que debe de ser Difícil de imitar Por eso les digo Si es precio Eso es bien complicado Pero si la calidad Y un excelente servicio Pueden ser Excelentes Ventajas competitivas ¿Cuáles son algunas fuentes Que podemos encontrar Para buscar Alguna ventaja competitiva Para nuestro negocio? ¿Cómo podemos buscar ¿Cuáles podrías ser Mis ventajas competitivas? ¿De dónde puedo encontrarla? Bueno, aquí les tengo Algunas ideas El servicio al cliente Puede ser Tanto en atención Como entregas Como en el manejo De reclamos Hay Hay empresas Que definitivamente Si algo no tienen Es ¿Cómo reclamar? Yo creo que es normal Que Y no les gusta Que le reclamen Yo creo que es normal Que las personas reclamen Pues eso es normal Entonces Pero yo puedo Generar Un excelente servicio En cualquiera De estas áreas O en las tres Si es posible Carla María dice Si logro identificar Esa ventaja competitiva Es viable Hacer una encuesta Él Sería buenísimo Eso sería lo mejor Carla María Si lo logra identificar Y preguntarles ¿Cómo lo perciben? Eso sería buenísimo Pero después de un tiempo Desarroye esa ventaja Y después pregunte No al inicio Porque requiere La identificación De la gente De esa ventaja competitiva Esa es una fuente De ventaja competitiva Otro Puede ser Las promociones Si soy el mejor En hacer promociones Y aquí También puede pasar Con descuentos continuos Puede ser Pequeños descuentos Continuamente O profundidad De descuentos Cuando hay profundidad Es con intensidad Tal vez no son tan continuos Pero con una intensidad Exagerada Por ejemplo Pamper se distinguió Por los famosos Dos por uno Y la gente los espera Las grandes cajotas Que valen un montón De pistas Yo compro dos por uno Entonces la gente Identificó eso Y hasta espera La promoción ¿Verdad? El famoso El famoso Viernes negro El famoso Viernes negro Que surgió Como con eso Entonces Yo puedo distinguirme Incluso Puede ser Por promociones Creativas Que le den Incluyendo La percepción De ser el más barato Y fíjense Que esto es Bien yuca Porque usted Tiene dos tipos De precios El precio real Y el precio percibido El precio percibido Tiene que ver Cómo lo percibe El mercado Entonces a veces No es necesario Ser el más barato Pero la percepción Que da Por el servicio Por el montón De cosas Que las añadiduras Que uno tiene Le da la percepción De ser más barato Que la competencia Usted puede ser Tener una ventaja Competitiva Pero eso sí Implique Vuelvo a insistir Sostenerlo En el tiempo Otro Que el cambio El costo De cambiarse De mí O sea Salirse de mí Como cliente Irse a otro Sea alto Y ahí Lo que usan Las telefónicas Pues los contratos Y las penalidades Benite Bueno De Cameron Creo que usaba eso Uno te sale Tan barato Esto y esto Pero si te saliste Te clavo Todo el contrato Es una alternativa Y eso se utiliza Mucho en Negocios B2B O sea Business to business De empresa a empresa Pueden ser negocios De largo plazo En el que Hay penalidad Por dejar El negocio Irse con otro También es una Ventaja competitiva ¿Verdad? Mira Te doy un precio Económico Y el más barato Del mercado Durante un año Pero si te salís Te va a costar Tanto Entonces eso También es viable Otro La calidad Esto les hemos hablado Aquí Cuando hablamos De la calidad Dicen los japoneses Me encantan Los japoneses Para esto Porque desde el punto De vista De la calidad Es algo bien Relativo Que es bueno Que no es bueno Entonces ellos Dicen Cuando se reciben Esos famosos seminarios De calidad total Y le explican Que es calidad Toda la gente Empieza a hablar Un montón de conceptos De calidad Algo que es bueno Que es bueno Se pueden convertir En conceptos relativos Entonces El concepto Más apropiado Es Entregar Un producto O servicio De acuerdo A las expectativas Que tiene el cliente Es decir Si este producto O servicio Cumple mis expectativas A este precio Que yo entregué Es calidad Tiene calidad Porque cumplió Mis expectativas Pero esta calidad Puede ser Desde el punto De vista técnico Puede ser Desde el punto De vista De la durabilidad Del producto Incluso La usabilidad Lo que se le llama Puede ser usada En múltiples ocasiones Y hoy se está Ocupando mucho El concepto De calidad Desde el punto De vista Sustentabilidad No contaminar El medio ambiente Productos ¿Cómo le llaman? Ecoamigables Etcétera Etcétera Hoy se está dando Mucho a lo que se le De llamar El marketing verde Es decir Y ya se ha planteado Mucho en el marketing 3.0 El marketing de valores Que no podemos Seguir creciendo A este ritmo Como economías Sin pensar En nuestro medio ambiente Porque nos estamos Muriendo Estamos matando Matando los océanos Con esa cantidad De plástico Que se va Al plástico No reciclable Que se va A los mares ¿Verdad? Con la cantidad De contaminación Vehículos Y todo eso Que hay Entonces Ya la gente Y las empresas Han entendido Eso Entonces Hoy por hoy Sobre todo Las nuevas generaciones Los millennials Y cosas así Hablan mucho Y mucho Este Aportan mucho valor Al tema De la sustentabilidad Entonces Esto también Es viable Como poder Para poder tener Ventajas competitivas Otro Es el precio Lo que ya hemos hablado Generalmente Existen Dos Estrategias De precio Muy 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 diferenciadas El primero Es Todos los días Yo soy el precio Más bajo En inglés Everyday Low Price Y el otro Se llama A través de oferta High and low Estoy arriba Pero después Doy profundidades altas Y doy oferta Y oferta Y oferta Que el high and low Es lo que La mayor cantidad De gente Que yo he visto Porque a la gente Le gusta la promoción Hoy Rombo rojo Dice Si van Hoy Un descuento De tanto Sobre el último Tanto Las zapaterías También ofrecen eso Entonces Casi nadie Utiliza Everyday Low Price Yo los he visto Esto casi Solo lo he visto En Walmart En Dollar City Este Quiero ver El famoso Par 2 Par 2 Que ellos Lo tienen Todos los días El precio Más bajo Aunque ellos Trabajan más Un modelo De segmentación De mercado Porque hay productos Que no se encuentran Ahí Y en otros Sí Que puede ser Otra ventaja Competitiva Quiero ver Quien está haciendo Los 99 Famosos Que yo he visto Bien poco Como que se los comió El Dollar City Pero También Existen Otra ventaja Competitiva Que pueden agarrar Ustedes Y aquí Muchos Imagínense Los que están Dando Los que dan Servicios Como doctores Abogados Mecánicos Verdad Este Curas Pastores El conocimiento Desde el punto de vista De la experiencia Y la reputación Por ejemplo Un mecánico O un taller mecánico Su experiencia Su reputación Hace que Aunque sea más cara Siempre Se confíe El producto Hacia eso Es una ventaja Competitiva El conocimiento De los mercados El conocimiento De El conocimiento De ciertos Usos Nos puede dar La diferencia Entre un competidor Y otro Y eso trae Como Como resultado La reputación Que tiene Como marca ¿Verdad? La personalización Esa es la otra Estrategia Es la otra Ventaja competitiva Y aquí van Desde dos Tienen que ver Con servicios De clientes Un trato Personalizado Pero también Productos A la medida O servicios A la medida Y eso es un poco Difícil Pero por ejemplo Monte Carlos Se me viene a la mente Que es esa Tienda de sacos Todavía existe Creo yo Entonces Te hacen Traje casi Como con el sastre Aunque hay varios trajes Pero te podrían Tener A diferente medida Y te podrían Ajustar Tu traje A tu medida Aunque ya Están varios ¿Verdad? Entonces Esa es una Estrategia que ellos Tienen Entonces te damos Un producto A tu medida Hay unos Que hacen Grabaciones Para Momentos especiales Especialmente Joyería Relojes Cosas así Ya son productos A la medida O servicios Incluso Un pool de servicios A la medida De acuerdo a las necesidades Que usted tiene Y se le entrega Eso Esto lo está ocupando También incluso Personas desarrolladoras De software Productos a la medida ¿Qué quiere usted? ¿Quiere un ERP completo? ¿Use es un sistema Transaccional completo? ¿O quiere manejo de inventario? Usted dice Que venga Yo le acomodo Su sistema De acuerdo a las necesidades De su negocio Son productos a la medida Y muchos desarrolladores De sistemas Lo están haciendo ahora Eso hago yo Ah vaya Qué bueno Ya decía yo Entonces Esa es tu Es una ventaja competitiva Tuya Porque hay diferentes Tipos de negocios ¿Verdad? Entonces No hay cosa mejor Que uno sentirse Como que solo a uno Lo están atendiendo Eso es lo mejor Que puede haber O sea No me están dando Un paquete Para medio mundo Como que Yo voy a comprar SAP Incluso SAP para pymes Y me va a costar ¿Cuánto cuesta un SAP? Este Frank ¿Qué es? 25 mil pesos Por barato que sea Cuando yo puedo tener Un sistema ERP A la medida Y aquí Con atención personalizada Con este Lo más triste De cualquier cambio ¿Verdad Frank? Cualquier trauma De cambio de sistema Es el miedo ¿Qué va a pasar? ¿Se traba? ¿Dónde va a estar Ese pillo? ¿Le puede hacer mayor cosa Al SAP? ¿Tiene que adaptarse La empresa a eso? Así es Que es un gran problema De la mayoría de ERPs Es la empresa La que se adapta En cambio Si se le da Un trato A la medida Este es un éxito Para los emprendedores Que trabajan En esta área Glenda Noemí ¿El qué es mentira? Glenda ¿O no me lo estaba diciendo a mí? Wow Bueno Entonces Supongo que no es para mí Este Espero Entonces Este es Ah Que el El SAP No No Yo La verdad es que SAP es un buen sistema Le da risa Glenda Está bromeando contigo Mira Frank Ay Mándale un mensaje directo A Frank Bueno Entonces Pero Una de las cosas De los estrés Más Complicados Hablando de sistema Mira Frank Es El miedo A cambiarse de sistema Bueno Nosotros como Inverton Estamos cambiando el sistema RP ahora en este momento Y recuerdo que el dueño Lo pensó mucho Y decía Hemos escuchado Historias de terror En los cambios de un ERP Y es cierto Sobre todo Porque el negocio Va sobre la marcha Y nadie quiere perder venta Entonces Eso es lo más normal Así que No hay cosa mejor Que sentirse Que sentir esa personalización Del asesor Que te está acompañando En todo tu proceso De negocio Y quiero ver Elaboración Bueno Nos vamos a quedar aquí Entonces Porque ya son las nueve Para pasar mañana A ver la parte De la matriz DAPO Y o sea El FODA Y vamos a hacer Un pequeño repaso Rapidito De lo que hemos hecho Tanto del análisis Del entorno Como la ventaja competitiva Para aterrizar En lo siguiente ¿Alguna pregunta? Duda, queja O resentimiento? Link Yo solo una consulta Quería saber Si vamos a ver Analítica web Sí Lo vamos a ver En la última etapa Dice Control Entonces Ahí les tengo Dos cosas Primero Los diferentes Métodos de análisis ¿No? Es decir ¿Cuáles son Los diferentes Métodos de análisis Que existen? El análisis deductivo Inductivo Eso es bueno Que lo vean Para ver Cómo agarrar Ese montón De información Y procesarla Y de ahí La analítica web Especificada Gracias Primero Dios Si nos alcance El timing ¿Alguien que Haya quedado Pendiente De Que entró De último? No Les he enseñado Leti Sinteriano Leti Verdad Ya me he extrañado Que no la había visto Por ahí ¿Alguien más? Yo también Licenciado Glenda Sí Yo también Ahorita No pero Glenda Ah sí Aquí está No la había puesto Sí Tiene razón Ya estuvo Jocelyn Anabel También Ah sí Dice Yo supongo Que no me hablan Porque no pueden Jocelyn Anabel Aquí está Jocelyn Ya estuvo Ya la puse De ellos Gracias Entonces See you tomorrow You know De nada Jocelyn Gracias Gracias por todo Que estén bien Pórtense bien Buenas noches Bendiciones Adiós Gracias.